Buenos días, que el Señor los bendiga, el Pastor David aquí una vez más con ustedes. Le damos la bienvenida a nuestra devoción de hoy. Esperamos que usted haya tenido un fin de semana muy bendecido, donde quiera que usted pude haber ido a una iglesia. Esperamos que el Señor pudo haber hablado a su vida y que usted fue bendecido. Si usted vino aquí a Templo de Lim o fue a otra iglesia, aquellos de ustedes que están mirando este video, escuchando este video, esperamos que haya sido de bendición. Y como siempre, le pedimos al Señor que la devoción de hoy también sea de bendición a su vida. Y también confiando en el Señor que usted y sus familias estén bien y que sigamos confiando en el Señor en todo. Todo lo que hagamos. Como dije, hermanos, estamos hoy, la devoción de hoy, la devoción de miércoles. Y para comenzar, vamos a leer el libro de los Salmos. El Salmo capítulo, el Salmo 1, perdón. El Salmo 1, el Salmo 1, versículos 1 al 6. Vamos a leer el Salmo 1, el primer Salmo, y los primeros seis versículos del primer Salmo. Y lee de esta manera, dice, ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! Dice, Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. En el versículo 4, dice, No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil. Fíjense lo que dice, Como paja inútil, que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. No, los pecadores no tendrán lugar entre los justos. El versículo 6 dice, Pues el Señor cuida, cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Yo sé que normalmente, muchas de las veces, yo, y no quiero que se oiga como que siempre estoy hablando de eso, pero una de las cosas que siempre me ha gustado enfocarme en, enfocarme en, es, y usted lo ha escuchado aquí varias veces, nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios. La diferencia entre religión y relación es, la religión es el intento del hombre para quizás a lo mejor alcanzar a Dios con reglamentos, reglas que son de hombre. Y dijeron, no puedes hacer eso, no puedes hacer aquello, tu cabello tiene que estar a cierta distancia. Las mujeres no pueden usar eso, los hombres no pueden ser así, los hombres, y muchas de esas, si no todas, esas reglas y reglamentos y todo eso son de hombres, son hechas por hombres, porque es un intento del hombre para poder alcanzar a Dios, para poder obtener la, you know, to obtain righteousness, para poder obtener ese nivel con Dios, para poder decir, si yo hago esto y eso y eso, a lo mejor Dios me va, no, 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 hermano, y Dios no quiere eso, Dios no necesita eso, porque como dije, religión es el intento del hombre para poder alcanzar, y querer alcanzar a Dios. No pueden, por medio de religión, pero intentan. Pero el Evangelio y nuestra relación con Dios, ese es Dios teniendo y alcanzando y extendiendo su mano hacia nosotros para poder tomarnos. Cuando la religión es implementada y cuando, you know, when religion is applied, es aplicada. Todo lo que se hace, se hace porque se necesita hacer. Uno necesita hacer de esa manera, tiene que hablar de cierta manera, tiene que vestirse de cierta manera, se tiene que ver de cierta manera. No puedes hacer eso, no puedes hacer. Todo eso es porque uno necesita. Y si no lo hace, no puede ser parte de esa religión, no puede ser parte. Y eso es lo que es religión. Pero una relación es porque lo queremos hacer, porque amamos a Dios, porque estamos tan enamorados de Dios que lo queremos hacer. No porque se nos está obligando a hacerlo, no, porque queremos hacerlo. Si yo amo a mis hijos, yo voy a hacerlo porque yo lo quiero hacer. Si yo amo a mi esposa, yo voy a hacer lo que voy a hacer porque yo quiero hacerlo. Si yo amo a mis amigos, a mi familia, a mis hermanos, aún mi familia carnal y mi familia espiritual, si yo voy a hacer algo hacia ellos, hermanos, yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Y eso es teniendo una relación. Yo no amo a alguien porque tengo qué. Esa es religión. Si yo voy a amar a alguien, yo voy a amar a alguien porque yo quiero amar a alguien. Relación, hermanos, una relación con Dios, una relación con nuestro Señor Jesucristo es algo tan, tan importante, tan esencial. Y tenemos, hermanos, que, y no quiero que se oiga mal, pero tomar ventaja de nuestro caminar con Dios. Haciendo, y ojalá que lo diga bien, haciendo el máximo provecho de caminar, de nuestro caminar con Dios. Y si miramos estos versículos que leímos en el libro de los Salmos, en Salmo 1, tengo esta pregunta. ¿Cómo estamos siendo influenciados? ¿Cómo estamos siendo influenciados? Una de dos maneras estamos siendo influenciados. Hay una influencia piadosa o una influencia impía. Piadosa o impía. En otras palabras, viene de Dios o no viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene del enemigo. Para poder entender eso, que cómo estamos siendo influenciados, tenemos que mirar alrededor de nosotros y preguntarnos esa pregunta. ¿De qué, de qué manera estoy siendo yo influenciado y quién me está influenciando? Hay tantas cosas alrededor de nosotros que nos pueden influenciar. Tantas cosas. Tantas personas que nos pueden influenciar de una manera piadosa, de una manera de parte de Dios o de una manera impía de parte del enemigo. Cuando somos influenciados de parte de Dios, del lado de Dios, en esa relación con Dios, en esa relación con nuestro Señor Jesucristo, permitiendo al Espíritu Santo que habite nuestras vidas y que se empiece a mover y empiece a influenciarnos, vamos a poder sentir la paz, la fortaleza de Dios, esa paz divina, esa fortaleza divina de Dios y aún poder sentir ese poder divino de Dios también. El poder del Espíritu Santo moverse dentro de nosotros. Pero cuando esa influencia viene del enemigo y es impía, no vamos a sentir esa paz, esa fortaleza, ese poder de Dios. Se va a sentir lo opuesto. No vamos a sentir paz, vamos a sentir una ansiedad. No vamos a sentir fortaleza, vamos a acabar después de hablar con alguien o pasar tiempo haciendo algo, nos vamos a sentir bien débiles en lugar de fortalecidos. Porque aún cuando hacemos algo para Dios y estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, aunque estemos cansados nos sentimos fortalecidos, pero cuando estamos haciendo algo que no debemos y estamos haciendo algo que a lo mejor y es la cosa, hermanos, que necesitamos tener mucho cuidado que saber y entender en nuestra mente y en nuestro corazón y más que nada en nuestro espíritu, permitir que el Espíritu Santo no, el discernimiento del Espíritu Santo se active en nosotros porque lo que pasa con el discernimiento del Espíritu Santo es cuando vamos a poder saber y entender y sentir la diferencia entre una influencia de Dios piadosa y una influencia del enemigo impía porque hay veces hermanos que el enemigo quiere disfrazar quiere disfrazar su influencia como que si es algo piadosa, como que si es algo de Dios y no es. Hay veces que personas vienen y dicen que son creyentes, dicen que son, pero cuando acabamos de hablar con ellos sentimos un enojo, sentimos una ansiedad, sentimos y no debe de ser de esa manera. Si esa persona está en su conversación con usted le está causando enojo en contra de alguien más, en contra de algo más, entonces esa persona no es de Dios. Esa persona es una influencia impía. Pero si usted viene en contacto con una persona que después que usted habla con esa persona y pasa el tiempo con esa persona, usted se siente fortalecido, usted siente una paz, usted aún puede sentir el poder del Espíritu Santo por medio de esa persona, usted va a saber que la influencia de esa persona es una influencia piadosa, es una influencia de Dios. También, hermanos, necesitamos saber qué es lo que nosotros estamos permitiendo, permitiendo que nos influencie, porque lo que permitimos que sea una influencia en nuestras vidas, eso es lo que nos forma, eso es lo que nos moldea, eso es lo que nos hace quién somos. si pasamos tiempo con una persona impía, que dice que es, porque hay personas hermanos que no dicen que son creyentes y usted sabe que son impíos, usted sabe que son del enemigo, pero hay personas que vienen y lo voy a decir en el nombre de Dios, pero como dije, después que usted habla con esa persona siente, no sé, siente un enojo, el chisme, si una persona viene con usted con chisme, entonces no es piadosa, ay, sabías que el hermano, sabías que el pastor, sabías que el, no es de Dios, no es de Dios, lo digo una vez más, no es de Dios, pero si usted siente paz, siente fortaleza, siente un gozo, entonces usted sabe que viene de Dios y lo que permitimos, como dije, nos moldea, nos forma, y dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo, en el versículo 2, la última parte del versículo 2, dice, o el versículo 2, dice, si no se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche, aún, ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que necesitamos estar leyendo la palabra del Señor día y noche, constantemente leyendo, leyendo, no, no, pero en lo que leímos, en el tiempo que tomamos para poder leerlo, que se nos quiere, que no nomás aquí en nuestra mente, pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que permanezca ahí, hermanos, porque es palabra inspirada por medio del Espíritu Santo, es lo que es la palabra del Señor, es lo que es la Biblia, y cuando leímos nosotros la Biblia, si la leímos, hermanos, como que si fuera cualquier otro libro, entonces no va a ser, no va a tomar el impacto en nuestras vidas como debe, va a ser simplemente como otro libro, ay, que bonitas palabras, eso es todo, ay, que bonito escribe esta persona, eso es todo, pero cuando lo tomamos como lo que es, hermanos, que es palabra inspirada del Espíritu Santo para nosotros, para mí, eso, eso lo que fue escrito, fue escrito para mí, necesitamos decir eso cada día, cada vez que leemos, esto fue escrito para mí, aunque la, fue una epístola para, para los corintios, para, para la iglesia de Filipo, para, y todos esos, no, eso fue escrito para mí, eso fue escrito para mí, y cuando permitimos que la palabra del Señor nos toque, nos impacte, y sabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que es exactamente eso, palabra inspirada por medio del Espíritu Santo para nosotros, va, va a obrar y va a trabajar nosotros como debe de hacer, pero si leemos la palabra del Señor, hermanos, como que si fuera cualquier otro libro, entonces, no va a hacer nada, no va, no va, no va a ser el impacto, no nos va a formar y no nos va a, a, a moldear de la manera que debe de hacer, y cuando dice que meditar en ella día y noche, hermanos, cuando leemos su palabra y permitimos que sea de una influencia positiva, buena, piadosa, a nosotros, vamos a meditar y nos vamos a acordar durante el día, antes de que nos acostemos, que podamos dormirnos, hermanos, recordando la palabra del Señor, aún diciendo versículos que hemos, que Dios nos trae en nuestra mente, ¿para qué? Para darnos paz, para darnos fortaleza, para que podamos entender quién Él es, para poder tener una, una mejor relación con Dios, para poder tener una mejor relación con nuestro Señor Jesucristo, para poder permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros de la manera que necesita obrar en nosotros. Necesitamos permitir, hermanos, que cada uno de los pasajes de la palabra del Señor entre, penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que podamos empezar a pensar y tener la mente de Dios, tener la mente de Cristo, aún mirar las cosas como Dios las ve, como Cristo las dio, y aún amar como Dios ama y amor, amar como Cristo amo. Si yo voy a amar a alguien, hermanos, no los voy a amar porque, porque amo, porque se me dice, como mencioné temprano, porque se me dice que yo necesito amar a alguien, no, yo lo voy a amar porque Dios me ha dado ese amor para una persona, para mi esposa, para mis hijos, para mis hermanos, hermanas, carnales, para mi papá, mi mamá, para mis hermanos, para mi familia espiritual, mi familia carnal, personas que, ay hermano, es difícil amar ciertas personas. Es feo decirlo, pero Dios nos da ese amor para poder hacer eso. Y no es porque necesito hacerlo, no, porque Dios va a poner eso en nuestro corazón y vamos a permitir que Él sea una influencia en nuestras vidas piadosa de Dios para poder hacer eso. Ahora, como mencioné, ¿qué nos está influenciando? Para hacer eso necesitamos mirar alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que me está influenciando? Ahora, si nos necesitamos preguntarnos mirando los versículos 3 y 4, necesitamos preguntarnos ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué nos convirtiendo? Y para eso, y para eso, necesitamos mirar hacia adentro. Para mirar qué es lo que nos está influenciando, es mirar alrededor, qué es lo que me rodea. Pero para ver, hermanos, en qué me estoy convirtiendo, necesito ver adentro. necesito verme a mí. Lo que nos está influenciando a nosotros va a reflejar en nuestro carácter, va a reflejar en quién somos nosotros, en quién nos hemos convertido. si permitimos que Dios nos influence, que sea una influencia, perdón, positiva, buena a nuestras vidas, piadosa a nuestras vidas, se va a reflejar, uno lo va a poder ver. Al hablar con usted, a pasar tiempo con usted, a mirar su vida entera, el mundo, el mundo entero va a ver en quién usted y yo nos estamos convirtiendo. Pero si permitimos que el enemigo y cosas impías sean de una influencia en nuestras vidas, vamos a ver entonces, va a reflejar en nuestras vidas. El mundo también, de la misma manera, va a poder ver si somos fructíferos o somos infertil. Si somos duraderos, en otras palabras, duramos, o viene un viento, viene una tempestad, viene un problema y aquí nos paramos firmes. O somos débiles, somos fructíferos, duraderos, o infértil, o débil. También, hermanos, en el versículo 3, dice, perdón, en la última palabra, en la última parte, perdón, en la última parte del versículo 3, dice, y prosperan en todo lo que hagan. Prosperar. Prosperar. Ahora, no estoy hablando necesariamente de lo financiero, pero que tengamos éxito en cualquier cosa que hagamos. en Dios, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Podemos ser muy prosperosos, hermanos, sin tener mucho dinero, sin ser millonarios, sin tener una abundancia de dinero. Podemos ser muy prosperosos. o vamos a fracasar. No hay nada que podamos hacer, hermanos, que sale bien, todo sale mal, todo sale mal. Tenemos que pensar qué es lo que nos está influenciando, qué es lo que nos está influenciando. Hay personas, hermanos, que tienen una abundancia de dinero, pero en su vida personal fracasan. hay millonarios, hermanos, que se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque han fracasado en su vida personal, en su hogar, su familia, sus hijos, ni quieren nada que ver con ellos. Están esperando que se mueran para poder recibir el dinero. Cuando digo, hermanos, prosperar, no estoy hablando de tener una abundancia de dinero. Estoy hablando, hermanos, que Dios nos bendice en todo lo que hagamos. Donde quiera que vayamos, Dios va a hacer que nosotros seamos de una bendición. ¿En qué nos estamos convirtiendo? De lo que estamos permitiendo, y es la cosa, permitiendo que sea de una influencia a nosotros, va a reflejar. Va a reflejar. Vamos a ser, como dije, fructíferos, duraderos, o vamos a prosperar. Y vamos a prosperar. O vamos a ser infértil, débiles, y vamos a fracasar. Piadoso, impío. ¿Qué es lo que nos está influenciando? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que sea de una influencia a nosotros? Dios. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? En el versículo 5 y 6, ahí lo puede leer. ¿Y de qué manera, hermanos, vamos a ser juzgados? Un día, cada uno de nosotros, cada persona va a ser juzgada, va a ser juzgada delante de Dios. Hay personas, hermanos, en este mundo que dicen, a mí nadie me juzga, a mí nadie me va a juzgar, a mí nadie, y viven su vida de esa manera. Aunque lo crean o no, un día esa persona también se va a parar ahí delante de Dios y va a ser juzgada. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita? Cuando caminamos con propósito, hermanos, nos vamos a encontrar con este destino que Dios tiene para nosotros. Cuando caminamos con un propósito, el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, nos vamos a enfrentar con el destino que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando caminamos con propósito, nos colindamos con el destino que Dios ha puesto para nosotros. Tenemos que, tenemos que. El plan de Dios, la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Tenemos, hermanos, que hacer el máximo provecho, ojalá que lo estoy diciendo bien, hacer el máximo provecho, hermanos, de nuestro caminar con Dios. Make the most of your walk with God. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro caminar con Dios? ¿Qué es lo que nos está influenciando a nosotros? Un día vamos a saber cuando nos paremos delante de Dios y vamos a escuchar buen siervo fiel, lo poco fuiste fiel, pero lo mucho te pondré. Entra y goza, gózate. O vamos a escuchar apártate de mí porque no te conozco. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Depende de nosotros, depende de usted, depende de mí, depende qué es lo que vamos a permitir que sea de una influencia, Dios o el enemigo, cosas piadosas o cosas sin pies, personas piadosas o personas sin pies. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre, mi Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, mi Padre Santo, yo te doy gracias, mi Señor Santo, por permitirnos tener una relación contigo, mi Dios, por permitirnos, mi Señor Jesucristo, tener una relación contigo, por también, mi Dios, permitir que tu Espíritu Santo pueda habitar en nosotros por tu palabra tan hermosa, palabra inspirada por medio del Espíritu Santo que fue escrita para nosotros, mi Señor Santo, te doy gracias por todo eso, porque tú has tomado ese paso para poder ser de una influencia buena, piadosa en nuestras vidas, mi Señor Santo, ahí está, ahí está, pero también sabemos que el enemigo está listo y preparado para ser de una influencia impía en nuestras vidas también, te pido, mi Señor Santo, que nos des la sabiduría, te pido que nos ayudes, mi Señor Santo, para poder entender en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, qué es lo que necesitamos y permitir, qué es lo que estamos permitiendo y qué es lo que necesitamos en nuestras vidas, y también el discernimiento del Espíritu Santo para poder ver que el enemigo es el enemigo, aunque venga en el nombre de Dios, esas personas vengan en el nombre de Dios, podamos saber y entender que no son de Dios, pero que podamos también ver, mi Señor Santo, las personas que vienen en tu nombre y saber que vienen de ti, y saber que tu palabra es poderosa, que todavía impacta, todavía cambia vidas, todavía es eficaz en nuestras vidas, y permitir que pueda ser de impacto también y formarnos, moldearnos, en lo que tú quieres que seamos, mi Padre, te doy gracias, te doy gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas, nuestro hogar y nuestra iglesia, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús, toda la honra y toda la gloria es y siempre será para ti, mi Señor, gracias, te amo, por todo, amén, y amén, amén. Hermanos, muchas gracias a ustedes por tomar este tiempo de ver y mirar, lo mismo, ver y mirar, de poder ver y escuchar esta devoción, este video, esperamos que haya sido como siempre, haya sido de bendición a su vida. Hermanos, una vez más, les digo que tengan un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús, y aquí nos vemos una vez más este domingo, si no es aquí en vivo, entonces nos miramos aquí una vez más en YouTube y que tengan, como dije, un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús, que el Señor los bendiga. A placer. where my heart becomes free and my shame is undone in your presence Lord Holy Spirit